Gracias. Bueno, repito esto entonces. Tenemos la rama principal derecha que se va a dividir en una rama lobar superior y una interlobar o descendente derecha que se divide a su vez en una rama lobar para el lóbulo medio y una lobar para el lóbulo inferior y estas a su vez se van a dividir en las ramas segmentarias acompañando a cada bronquio. En la izquierda tenemos también la rama principal que se divide en una rama lobar superior, en una lobar inferior y estas a su vez se van a dividir en las ramas segmentarias. Bien, acá vemos en cortes axiales de tomografía con contraste el tronco principal de la pulmonar que tiene que medir aproximadamente, o sea, tiene que medir hasta menos de 29 milímetros o hasta 29. Así a ojo lo que tenemos que comparar es que la aorta tiene que ser un poquito más grande que el tronco principal de la pulmonar. O sea, la relación arteria pulmonar a aorta tiene que ser menor a 1. Y después las ramas principales derecha e izquierda que en promedio tienen un calibre de 18 la derecha y de 21 la izquierda. Después, el otro nivel que evaluamos son las lobares, que son estas que están marcadas acá, y el nivel de las ramas segmentarias. Si encontramos defectos de llenado a nivel subsegmentario, lo que leí es que no sería incluyente para TEP, así que más que nada donde nos vamos a centrar en la evaluación son en estos niveles. Bien, en cuanto a las imágenes, la radiografía tiene baja sensibilidad de especificidad para el diagnóstico de TEP y más que nada nos sirve para descartar otras posibilidades diagnósticas. Vamos a tener ciertos hallazgos típicos que son, la western mark, que corresponde a la oligoemia de los territorios de la arteria concluida, y se va a ver como una hiperclaridad del campo comparado con el contralateral. Después tenemos el signo de Fleissner, que es el aumento del tamaño de las arterias principales debido al trombo, que también se denomina signo de Pasha cuando este aumento de calibre afecta a lo que es la descendente derecha. El otro signo típico es la joroba de Hampton, que corresponde a una zona de aumento de la opacidad que tiene forma triangular y con base a nivel de la pleura y vértice a nivel de Lilia, que va a ser secundario al infarto pulmonar. Otros hallazgos que podemos encontrar son atelectasis cementarias, asociados a elevación de un mediafragma, derrame pleural y cardiomegalia como consecuencia de la hipertensión pulmonar. Bueno, ejemplitos del signo de Western Mark. En esta radiografía por ahí es bastante sutil, pero se ve como una hiperclaridad de lo que es el campo pulmonar derecho con respecto al izquierdo. En esta es mucho más evidente si comparamos la hiperclaridad de todo lo que es el campo pulmonar derecho. Y en esta a su vez se ve el aumento del calibre de la arteria interlobar, que es el otro de los signos, que es el de Fletcher o Pasha. En este caso lo que tenemos es este aumento de la opacidad medio redondeado, que puede confundirse o interpretarse como una masa pulmonar, de hecho a este paciente se le hizo una tomografía, recién ahí se concluyó que esta opacidad se debía al aumento del calibre de la arteria interlobar y al trombo. Este es otro ejemplo del signo de Pasha, se ve un poco más claro como es la arteria la que está aumentada de calibre debido al trombo. Después el otro de los signos es la joroba de Hampton, se ve un aumento de la opacidad a nivel costofrénico, que tiene esta forma triangular con base pleural y vértice medio romo hacia el hilio, que corresponde al infarto pulmonar. Lo que por ahí no mencioné es que en realidad entre un 10 y 20% de los pacientes con TEP van a presentar estos signos, o sea, por eso no es tan sensible la radiografía. El método de elección, sin lugar a dudas, es la angiotac, tiene una sensibilidad y especificidad elevada, y vamos a encontrar ciertos signos tomográficos de TEP agudo que los podemos dividir en vasculares y parenquimatosos. Los vasculares van a ser el defecto de represión total, que generalmente se va a acompañar por un aumento del calibre del vaso o fluido. Podemos encontrar defectos de represión parcial, que puede ser central o periférico. En el caso que sea central, vamos a ver el signo del polomint o de vías de tren, que consiste en el trombo va a ser bien hipodenso y va a estar localizado a nivel central, y va a estar rodeado por el contraste que pasa periféricamente, y eso genera una imagen parecida a lo que es una pastilla de menta. El mismo principio, pero en un corte longitudinal, va a ser el signo de las vías de tren. Después, si el defecto de represión parcial es periférico, en agudo, va a generar un ángulo justamente agudo con la pared. Después tenemos los signos parenquimatosos, que son las áreas en vidrio esmerilado, que corresponden a hemorragia, a telectasias e infartos, que los vamos a ver como una zona de condensación triangular, con base pleural, similar a lo que veíamos en la radiografía. Bueno, vamos a ver unos ejemplos. En este caso vemos en ramas lobares, el defecto de represión completo, en este caso también, rama lobar, defecto de represión completo, y en este caso un poco más evidente, más grosero, en lo que es la rama principal izquierda, que está hipodensiado, este defecto de relleno, que afecta a todo el calibre de la arteria. Después el defecto parcial, como ya lo dijimos antes, en el corte longitudinal, lo vamos a ver como este signo en vías de tren, vemos el trombo central y hacia la periferia el contraste, en este caso en un trombo en silla de montar, y en el corte transversal lo vamos a ver como el signo del polo mínimo, el centro bien hipodenso y el contraste bien en la periferia. Otro ejemplo del signo de las vías de tren, y en el caso de que el defecto sea periférico, vemos que el trombo hace ángulos agudos con la pared. Bien, en este caso vemos defectos de relleno bien evidentes a nivel izquierdo, en ramas lobares, que se acompañan en la ventana para perénquima de esta condensación que tiene una forma triangular y base pleural correspondiente al infarto y que se condice con el signo de la joroba de Hampton en la radiografía. Bien, otros signos que podemos encontrar son derrame pleural, acá lo vemos en la tomografía, en la radiografía, áreas de virus esmerilado, que dijimos que van a corresponder a hemorragias, y a telectasias, con derrame pleural también. Bueno, ya queda poquito. Pasamos a los signos tomográficos de TEP crónico, podemos encontrar defectos de represión completo, que en este caso, a diferencia del TEP agudo, se va a acompañar de una disminución del calibre, puede haber calcificación de las paredes de las arterias pulmonares, o calcificación del trombo, defectos de represiones parciales, que en este caso, el trombo va a ser ángulos obtusos con la pared del vaso, podemos encontrar como bandas de fibrina, o webs, o tipo telarañas, que son típicas también del TEP crónico, estenosis y hidrataciones post-estenóticas de las arterias, después signos de hipertensión pulmonar, como son el aumento de cavidades derechas, el aumento del calibre de la pulmonar, esto ya más o menos lo veníamos mencionando, y el patrón en mosaico, que vamos a ver ciertas áreas hipodensas con respecto al parínquima normoperfundidor. Vamos a mostrar algunos ejemplos, en este caso, lo que tenemos es la comparación del mismo paciente en el evento agudo, en este caso es un defecto completo, pero vemos que el calibre es mucho menor en el estadio crónico. En cuanto a los defectos parciales, vemos en este corte longitudinal cómo hace ángulos obtusos con la pared del trombo, en el corte transversal lo mismo, vemos cómo hace ángulos obtusos, a diferencia del agudo. Después podemos encontrar estas bandas de fibrina o defectos así como lineales, o de tipo telaraña, que son típicas también del TEP crónico. Podemos encontrar colaterales, acá en la proximidad de la aorta, este patrón en mosaico, que son estos sectores como hipodensos e hipoperfundidos comparados con lo que es el parínquima normal. Más ejemplos de TEP crónico, en este caso lo que estamos viendo son defectos de llenado completo que se acompañan a disminución de calibre en ramas segmentarias. En este corte transversal lo que vemos, axial, lo que vemos es el aumento del calibre del tronco de la pulmonar, que está similar o un poco mayor a la aorta. En este caso vemos estos defectos lineales o tipo telaraña. Atelectasias laminares. En esta imagen lo que vemos es un trombo pegado a la pared y que hace ángulos obtusos con la pared del vaso. Podemos encontrar también el aumento de las cavidades derechas. Calcificación de lo que es el trombo. Esto es lo mismo que venía mencionando ya, que es un trombo que tiene como esos defectos en lineales o en maraña o en telaraña. Y el patrón en mosaico como otro de los hallazgos. Bien, más o menos para terminar, lo que hay que tener en cuenta son los signos de gravedad o de mal pronóstico, que son la obstrucción mayor al 60% de la luz de las arterias principales, derecha e izquierda, que se asocia a elevada mortalidad. Y el otro de los signos que tenemos que tener en cuenta son los secundarios a hipertensión pulmonar, que es lo que veníamos hablando, el tronco de la pulmonar que sea mayor al de la aorta. La relación pulmonar-aorta tiene que ser menor a 1. Lo mismo la relación del ventrículo derecho con el ventrículo izquierdo, cuando es mayor el derecho, digamos, es patológico, en el diámetro corto. Y después la rectificación o la desviación del tabique interventricular hacia la izquierda también es otro de los signos de gravedad. En este caso vemos como el tronco principal de la pulmonar tiene un calibre mayor que el de la aorta. Y en este caso vemos como están aumentadas las cavidades derechas y como el tabique interventricular está rectificado del menú. Bien, y por último les puse un ejemplo de cómo es la plantilla de TEP. Se evalúan las arterias pulmonares, las ramas principales y segmentarias, con adecuada planificación, sin defectos de represión, y cómo se informa. Se observan varios defectos de represión a nivel de donde se observe, sugestivos de TEP y generalmente vamos a poder encontrar áreas de envidios merilados o algún otro hallazgo asociado que ya veníamos hablando como puede ser derrame pleural, una telectasia. Así que, listo. Buenísimo. Terminamos. Muy linda. Muy linda.